Mañana a las 7 de la mañana estén todos por favor en el ministerio y hagamos la liquidación a cada uno y posteriormente la empresa punto por punto lo que sí, ellos nos están manifestando es de que sufrieron un perjuicio patrimonial muy grande con la pérdida del contrato independientemente, independientemente a eso la empresa está dispuesta a abonarle a los trabajadores Por otro lado hablamos de personas que ya cobraron con recibos que no tenían ni siquiera membrete ni nada oficial ¿Qué pasa con estas personas? Si una persona considera que se vio violada en sus derechos laborales le esperamos también mañana para ver su caso particular Y por otro lado hablamos de que va a haber una indemnización por parte de la empresa ¿Ellos ya están planteando ya esta solución? No, hablamos de indemnización porque hay una cuestión legal de por medio ¿Cuál es la cuestión legal? De que la patronal alega de que existe contrato firmado a seis meses y que el contrato justamente culmina ahora Eso es algo que vamos a discutir una vez que tengamos punto por punto cada situación ¿Ahora los empleados que tienen antigüedad pueden estar tranquilos de que van a cobrar todo lo que les corresponde? Nosotros como Ministerio de Trabajo lo que estamos haciendo es mediar Ahora, si un trabajador posteriormente no está conforme a lo que se plantea en la mesa o lo que en realidad le corresponde y el trabajador no quiere abonar entonces el trabajador con el abogado, con el representante tiene las acciones legales correspondientes en el Poder Judicial que también el Ministerio va a apoyarle a los trabajadores Vice Ministro, hay denuncias por muchas irregularidades, hablan de precarización laboral ¿Se va a intervenir la empresa desde el Ministerio del Trabajo? Nosotros ya intervenimos esta empresa hace dos meses La empresa está en sumario Hoy día por el debido proceso tiene un acta de infracción por supuestas irregularidades Yo no puedo afirmar, hasta tanto no exista una resolución firme al respecto Bueno, les decía que entraron tres representantes Había un sindicato que estaba por allí también que pidió participar de la reunión Finalmente se les permitió, o sea, fueron tres representantes de los trabajadores más los que estaban adentro que eran directivos de la empresa y la gente del Ministerio Bueno, uno de los trabajadores, que fue vocero, decía lo siguiente Ahora compañeros, levantamos esta huelga Nos vamos todos a nuestra casa Mañana, primera hora, a las 7 de la mañana Con fotocopia de cédula en mano Nos presentamos en el Ministerio del Trabajo El doctor Tuma, Oscar Tuma que es abogado de la empresa Por cierto, esta empresa No sé más que tiene que hacer para que los directivos sean investigados por la fiscalía Cambian de nombre Son los mismos, otra vez aparece el chamorro Después deja de estar el chamorro Aparece otro con un apellido parecido Pero son los mismos Y tiene una forma de trabajar tremenda, ¿verdad? De explotar a la gente Ganar licitaciones amañadas con senadores Pagando a, no sé, a todo el que pueda pagar Con el aval de alguien de la corte Que todavía no sabemos quién es Y vamos a averiguar, por supuesto Que les permitió desbloquear algunas cuestiones también legales O sea, tienen tentáculos en todas partes Y eso habla también un poco de la impunidad con la que se manejan, ¿verdad? Bueno, tenemos lo que decía el doctor Ojo Tuma, abogado de la empresa Ya el 70% de los guardias ha cobrado su salario correspondiente al mes de mayo Y los 10 días del mes de junio Y se les aclara que la liquidación se va a realizar en el plazo que establece la ley de estos contratos temporales Desde la semana que viene porque es imposible hacer una liquidación O la liquidación de 700 personas en 24 horas Entonces, lo que se les recomendó a la empresa es que pague el salario Que paguen por estos 10 días trabajados Y que la liquidación se utilice el plazo que establece la ley Para ir liquidando a cada uno conforme a lo que establece la ley ¡Gracias! ¡Gracias!